¡Libre! ¡Atención! ¡Dejadlo libre! Poco. Poco y nada. Poco y nada. A ver cómo le arranca. ¡Lo tenemos! La recta puesta a los punteros. ¡Sí, señor! El hombre de la rueda tapada y el otro que viene bien agachadito, Lola. Parece que va a ser la vuelta porque arranca, Lola. ¡Arrancó, no sé! Para José Martínez, ¿cómo que tiene? ¡Atención! ¿Qué le hizo ventaja, sí, señor? ¡Se viene la camiseta azul de Lola! ¡Se viene la camiseta azul de Lola! ¡Se viene, se viene! José Martínez, José Trega Pérez, grande la diferencia. ¡Se viene, se viene, Lola! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Primero Lola, segundo José Martínez! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Dos vueltas para el pelotón! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Vuelta para el pelotón! ¡Atención, ese machado! ¡Dos vueltas, dos vueltas! ¿El quinto? ¿Va a ver? ¿El quinto? ¿Cómo es lo que saca el tercero, el cuarto? No, si acá, ahora se saca el tercero, el cuarto y el quinto, sí, pero bueno, el pelotón saca el primero, el segundo, así va a ser el tercero, el segundo. ¡Tercero! ¡Tercero! ¡Cuarto! Martín Caballerazo lo saluda, le da la mano a Lola y eso que no pasó ni para que comer esa agua, no pasó ni para tomar agua. ¡Atención, boludo! ¡Ahí lo tenemos a José Machado! ¡Señor, van a entrar en la última! ¡Cuando pasen por acá van a entrar en la última pelotón! ¡Atención, atención, atención! ¡Atención, tomadores expuestos, atención, tomadores expuestos y es que filma, atención! ¡Ahí lo tenemos a José Machado! ¡Sí, señores, hombre disparada, seguido para el hombre, bueno! ¡Última, última, 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 última! ¡Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto! ¡Arranca José Machado con la camiseta verde! ¡Seguido muy de cerca, sí, señores! ¡También lo sigue de la camiseta verde! ¡Tres, cuatro hombres que se cortan! ¡Se cortaron cuatro, 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 cuatro hombres! ¡Atención, José Machado! ¡Se cortaron cuatro, se cortaron cuatro y hay un puesto para cobrar! ¡Y después con el campeonato, lo tenemos a José Machado! ¡Los aparea, los aparea al Pipo! ¡Se le viene al día verde, Machado que no se entrega! ¡Se viene para allá afuera! ¡La camiseta negra, la camiseta blanca, sí, señores! ¡Vamos, pico, pico, no va! ¡El 58, el 25, el 41 y el 1000 no sé cuánto! ¡Así fue, sí, señores! ¡Un aplauso para todos los competidores! ¡Se llevó el tercero!